Listo. ¿Ven la presentación? Sí, estamos bien. Ok. Okidoki. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos esta vez. Vamos a seguir avanzando con el mejoramiento de sus proyectos de auditoría social. Hoy vamos a tratar unos temas nuevos de acuerdo con el esquema que les dimos la vez pasada. Entonces, en el entendido de que hay ya unos temas avanzados de acuerdo con el esquema guía de mejoría del proyecto. Y ahora vamos a trabajar en esta segunda sesión otros temas que vamos a mejorar. En primero, vamos a hablar de los objetivos. Digo lo siguiente, un objetivo es una declaración de intencionalidad del actor, de un deseo por realizar. Y bueno, muy básico, pero tengo que decirlo. El objetivo tiene dos partes y voy a fijarme muy bien de que ustedes integren esas dos partes a su objetivo. Uno es un qué y otro es un para qué. Entonces, el objetivo, adicionalmente, no debe tener más de 25 palabras. Debe ser claro e invitar a la participación. Esto es importante porque un objetivo muy aburrido, pues no convoca a nadie. Entonces, hay que cuidar la estética del objetivo y tendríamos que hacer un esfuerzo narrativo de escribir algo que sea interesante. Esto es importante. Voy a poner un ejemplo acá de un objetivo. Dice conocer las medidas preventivas para que la institución estatal haya generado, supongo que era eso, para evitar efectos de contaminación en los ríos de la zona, producto de las extracciones realizadas por las empresas mineras. ¿Qué falta aquí, compañeros? ¿Qué falta? El para qué. ¿Me escucha? Sí. Definir el lugar. Bueno, no menciona qué institución estatal. Bueno, estamos hablando del qué y el para qué. Tiene dos partes. Entonces, ¿qué falta aquí? Falta el para qué. Falta el para qué. Exactamente. Entonces, esta parte está más o menos bien, pero le falta un para qué. Entonces, voy a evaluar eso. Tómenlo en cuenta. Otro objetivo. Nuestro objetivo general es acompañar, investigar, dar seguimiento y educar a las comunidades de la zona norte sobre la importancia de la reforestación de los bosques de pino en sus comunidades. Ahí hay aparentemente un para qué, pero ese para qué, digamos, desde el punto de vista de la auditoría, no puede ser solo la importancia de la reforestación de los bosques. Tiene que haber un elemento más, más sexy, ¿verdad? Más sexy y que llame la atención. ¿Me explico? Uno más. Objetivo general. Diagnosticar el estado del manejo de aguas pluviales y grises en el distrito Colón del Cantón de Mora. ¿Qué falta aquí? ¿Para qué? ¿Falta el para qué? ¿El para qué? Fui yo. ¿Qué va, Víctor? ¿Qué bárbaro, mano? Aquí tenemos un qué, claro, muy claro. Diagnosticar el estado del manejo de aguas pluviales y grises en el distrito Colón del Cantón Fulano de Tal. Ajá, ¿para qué? Falta el para qué. Entonces, ojo, porque son cosas básicas, pero importantes. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto antes de pasar al siguiente punto? Bueno, es que el objetivo, el objetivo es, para mí, es la parte que va a seducir, la parte que va a impactar, la parte que va a decir, esto es, esto es lo que necesitamos, o esto es lo que estábamos esperando, porque los resultados van a ser, ¿qué? Los siguientes, o sea, también yo siento que el objetivo tiene que ser esto, digamos, el que esté leyendo o el que vaya, ¿cómo se llama? Es esa parte que va a seducir, que va a entrar, pero que también los que van a estar conmigo, los que van a leer o la población vea, este es el impacto que vamos a tener, por eso tenemos que apoyar este proyecto. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Y yo entendí que esta parte ya estaba, ya estaba bien, pero entonces estoy entendiendo que hay que mejorar, hay que seguir mejorando estas partes, entonces en los documentos. Así es, para eso estamos aquí, para mejorar los documentos, la redacción, el contenido. Entonces ir verificando nuestros documentos para ver si esas, esas, esas partes tienen estos, estos requerimientos. Tengo la manita levantada de Julián y Juan Sebastián en ese orden, pueden intervenir, por favor. Ok, gracias. Hablamos de, del qué y para qué. El objetivo debe ser preciso, conciso y alcanzable. Entonces, por eso, tiene que estar hecho de manera que pueda medir. O sea, que en ese sentido, es importante decir por qué y para qué. Pero no basta con eso, sino que tú no te plantees un objetivo que no esté claro y que luego tú no lo puedes alcanzar. Muy bonito, muy articulado, pero no lo puedes alcanzar. Así es, así es, así es. A mí me surge la duda cuando hablamos, no el qué del objetivo, sino el para qué. Porque con el para qué me da la sensación de que voy a adelantar el criterio sobre lo que termina, lo que busca la veduría o lo que terminará siendo la veduría. Entonces, no sé si existe una manera de hacer esa diferenciación para que el objetivo no termine confundiendo, no se termine confundiendo con una especie de, de un juicio previo de la veduría en tanto a los resultados obtenidos. No sé si me explico. Sí, sí, te explican muy bien, Julián, pero mira, vamos a ver. No, pero no es Julián. Soy Juan Sebastián Andolos. Ahorita hablaba yo, ahora hay otra persona hablando. Perdón, Sebastián, perdón. Voy a decir lo siguiente, de modo muy general. ¿Por qué razón hacemos auditorías? ¿O queremos hacerlas? Hay tres razones fundamentales. No son las únicas, pero son tres. Uno, porque necesitamos avanzar en transparencia. Necesitamos auditar las políticas públicas para compararlas con lo planeado y lo presupuestado. Y tres, para luchar contra la corrupción de un modo preventivo. Esos son tres de los grandes objetivos de las auditorías en aquí y en la China. Bueno, en la China no sé si habría posibilidades de hacer una auditoría, pero en general buscamos esas cosas. Entonces, cuando vos decís el para qué, tiene que estar asociado a estos grandes objetivos. A estos grandes objetivos, porque hacemos lo que hacemos, entre otras cosas, por esas tres razones. Porque queremos verificar si la política pública se hizo de acuerdo a lo pactado, si se gastó lo que se dijo, o si hubo gasto innecesario, o inclusive hubo corrupción. Y la otra parte del para qué, tiene que ver con el bienestar de las personas. Las personas tienen que ver algún tipo de beneficio en esta auditoría. Entonces, si a la persona, por ejemplo, le interesa la transparencia y tú predicas en el objetivo que es para que haya más transparencia en la ejecución de este proyecto, ahí tienes un para qué perfectamente claro. Y no estás adelantando nada. ¿Me explico, Sebastián? Sí, perfecto. Muchas gracias, Douglas. Ok. Ok. Muy bien. Continuamos. Ok. La, perdón, hay una mano. Sí. Sí. Buenos días a todos. Una pregunta, de nuevo con esto del para qué. Me surgió la duda de el para qué va enfocado a los fines de la auditoría o enfocado al tema ambiental. Por ejemplo, en mi caso sería para luchar contra el cambio climático, digamos. O tengo que enfocarlo más a lo de auditoría social. Gracias. Yo sugeriría, Liz, sugeriría que, digamos, lo de el cambio climático está bien, pero tienes que hacerlo más sexy, de modo que eso del cambio climático tenga que ver con la vida de las personas. Y entonces, la idea de contribuir, investigar, mejorar las medidas para hacer un aporte, una contribución al cambio climático tiene que estar ligado de alguna manera a la vida de las personas. Entonces, ¿tú para qué, dado que es general, debiera de tener una parte que, digamos, se adhiera con mayor facilidad a la vida de las personas y, por lo tanto, la gente quiera apoyarte a ti en esta auditoría? Es una cuestión, es una cuestión, digámoslo así, de la identidad del proyecto, pero también es una cuestión de la comunicación del proyecto. Por eso estoy hablando de un objetivo sexy. Vale, gracias. Gracias a usted. Bueno, sigamos. Ok, la investigación necesita un conjunto de indicadores para poder realizarse. Un indicador, como dicen ahí, perfectamente claro, proviene de índice. Entonces, el indicador tiene que ser un elemento que tú puedas señalar ahí concretamente y decir, esto, esto indica tal cosa. Entonces, el indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho. O para determinar su evolución futura. Si no lo puedes medir, si no lo puedes valorar, entonces no es un buen indicador. El indicador tiene que tener esa característica. Puedes determinar su evolución futura porque lo puedes medir de alguna manera. Entonces, aquí hay un ejemplo de una auditoría que estoy haciendo precisamente en estos días. Es una auditoría sobre el estado de las extorsiones en Costa Rica. Entonces, yo hice una lista de indicadores de las cosas que a mí me interesaba estudiar. Y entonces surgió esta lista, ¿no? Ahí ven, hay al menos ocho indicadores con subindicadores. Y entonces, mi investigación va abarcando cada uno de esos indicadores y voy recolectando la información disponible. Primero, en las páginas de las instituciones. Segundo, los informes en la rendición de cuentas de las instituciones, las publicaciones que hacen. Y también incluyo, para obtener información primaria, incluyo dos o tres entrevistas a personas que saben del tema, que tienen autoridad e información, y contrasto la información de unos indicadores con otros. Este es un ejemplo. Otro ejemplo de uno de los proyectos de ustedes es este. Este me gusta porque el indicador está en el lado izquierdo, aunque no aparece exactamente como un indicador, sino como una narración, y hay una pequeña explicación a la derecha. Entonces, yo sugiero utilizar un modelo como este, que diga el nombre del indicador y una explicación de lo que se trata, para poder entender. La parte que está señalada en celeste, quería decir, no es un indicador, es una actividad. Generar espacios de conversación que permita a los diferentes actores de la sociedad civil evaluar y analizar las acciones cantonales en torno al cambio climático. Eso no es un indicador, es una actividad. Entonces, debiera de ser corregido. Ok. ¿Alguien quiere decir algo sobre indicadores antes de seguir a lo siguiente? Bueno, profesor, para ir dejando algunas cosas claras, y así aprovecha uno y si tenemos cualquier laguna nos ayude. Sí. El tema de los indicadores, que por lo general no es la cosa que queda más clara siempre, o que los indicadores se quedan medio embarrados ahí entre los objetivos, la metodología, y a veces la gente no termina de entender lo que es. Es correcto. Entonces, el indicador viene siendo así como una guía que te ayuda a conducirte en el proceso para que tú puedas lograr el objetivo y que la medición se pueda hacer de manera, diría yo, adecuada, o mejor dicho, eficientemente. ¿Es eso? Sí. Voy a poner un ejemplo, Julián. Ok. Digamos que... Douglas, disculpa. Disculpa, también tal vez como, a lo mejor como contribución, es que la redacción del indicador nunca puede comenzar con un verbo, porque entonces es una actividad. Así es. Sí, y que el indicador debe ser objetivamente verificable. Así es. Solamente. Así es. Por ejemplo, aquí en los indicadores que mostré antes, dice lugares de ocurrencia del fenómeno, es decir, las extorsiones, el perfil de las víctimas, cantidad y número de denuncias. No hay verbos ahí. Exacto. Mapeo de personas u organizaciones, porque estas son las cosas. Voy a, ahora sí, usar el ejemplo de Julián. Julián, usted va a hacer un muñeco. Usted ocupa para hacer un muñeco ciertos materiales. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los materiales? ¿Cuáles son las partes del muñeco? Bueno, el muñeco tiene cabeza, tiene brazos, tiene torso, tiene piernas, tiene deditos, tiene una vestimenta, etc. Los indicadores es la cantidad de elementos que usted necesita, elementos de información, datos que usted necesita para vestir al muñeco. Lo que usted necesita para crear el muñeco y vestirlo son los indicadores. Son las respuestas a las preguntas que usted se hace sobre la auditoría. Por ejemplo, Liz, ¿cómo se llama el elemento básico que tú vas a medir, la unidad básica de medición que vas a utilizar? ¿Cómo es que se llamaba? O sea, lo que se emite es el gas metano, pero son partículas por millón, creo, Pepe. O sea, Liz va a medir gas metano. Ese es su principal indicador, no es el único, porque hay otras cosas. Pero ella va a medir gas metano para poder saber la evolución del fenómeno en el caso de Bolivia. ¿Cuál es el grado de medición que tienes tú, Sebastián? Tienes que medir algo ahí. Los coliformes existentes en el río Cárdenas. Ahí está. Hay un rango. El rango es hasta 200 y el río por hoy tiene más de 600. Ya tiene dos indicadores, coliformes y rango. Ya, esos son indicadores. Pero a eso le falta la unidad de medida, como por ejemplo, cobertura, variación, ese tipo de... Entonces, eso es lo que hay que agregarle para que se complemente el indicador, porque si no, solamente es un enunciado. Exactamente. Entonces, el trabajo es revisar, por ejemplo, en el caso mío, de lo que están viendo acá, formas de pago. ¿Cómo es que se pagan las extorsiones? ¿En qué lugares? ¿Cuál es el tipo de personas que son extorsionadas? ¿Cuál es la... Si hay una categoría, si se puede categorizar o no. En todo caso, ¿cuántos... ¿Cuántos eventos de extorsión ocurren al año? ¿Cuántos son denunciados? ¿Cuántos solamente son alertados y después son retirados? ¿Cuántos van a juicio? ¿Cuántos alcanzan una sentencia? Y si hay una sentencia, ¿de cuánto tiempo es la sentencia? Es decir, es la cantidad de números y de datos que yo necesito para vestir y armar al muñeco. Julián, no sé si fui claro. Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo o preguntar? Tenía registrada a Liz, que levantó la manita, pero no sé si ya le aclararon la consulta. Muy amables. La verdad es que si... Seguro más adelante vamos a ver más ejemplos o no sé de indicadores porque, o sea, no me quedó muy claro, la verdad. Lo siento. Ok. Yo lo que digo, Douglas, es que es necesario agregar una parte que me indique cómo lo voy a medir. Como por ejemplo, proporción, cobertura, variación. O sea, ese tipo que me dedica, porque si no solamente, si solamente digo, por ejemplo, lo que decía, ¿cómo decía la compañera de milésimas por no sé qué? Ok, pero ¿qué es lo que voy a medir? La variación de milésimas de no sé qué sobre no sé cuánto. Es agregar esa parte que me indique cómo es que lo voy a medir. Bueno, por ejemplo, Edgar, por ejemplo, en el caso, como todas las auditorías son distintas, pues tienen distintos indicadores. En el caso de Liz, ella va a medir la cantidad, díganlo así, si se puede decir así, la cantidad de compromiso del Estado boliviano con el cambio climático y un documento que creo que es el de Basilea, Liz. No, el Acuerdo de París. Ah, perdón, el Acuerdo de París. Entonces, ella va a medir la cantidad de acciones, de medidas que ha hecho el Estado boliviano para cumplir con el compromiso de París. Entonces, claro, esto va a ser documental, pero tiene un elemento muy importante para medir el compromiso, que es ese indicador que ella mencionó. Por ejemplo, ahora bien, para responder a lo de Edgar, voy a hacer un pequeño documento, Edgar, hoy en la tarde, dando algunas pistas para la creación de indicadores. Buenísimo, gracias. Pero bueno, sí. Douglas, ¿puedo preguntar algo? Claro, hombre. Ok, entonces, el tema mío, o sea, la parte que estoy trabajando tiene que ver con determinar la producción de basura, de desechos sólidos, en un área determinada, en una demarcación determinada de aquí de la provincia de Santo Domingo. Voy a determinar la cantidad de basura y voy a determinar el flujo con que pasan los camiones compactadores para hacer las recogidas. Cuántas veces pasan al día. La cantidad, la capacidad de recogida en toneladas que tiene cada camión. Cuántas veces a la semana trabajan. Luego voy a determinar, yo tengo la cantidad de basura producida, pero voy a determinar la cantidad entonces de esa que produce promedio por familia, promedio por persona, en esa comunidad. Exacto, eso es. Ok, claro. Eso es. Y la otra cosa que puedes considerar, por ejemplo, es el presupuesto asignado para eso. Ok. Eso es muy importante. Sí, sí. Si el presupuesto es el mismo, si ha variado, si ha habido un cambio en la contratación de los precios, si ha habido alzas o bajas, se ha mantenido así durante mucho tiempo o no, o si hay planes para cambiarlo, cosas por el estilo. Y la otra es, puedes hacer un pequeño estándar de la calidad del servicio. Y a esa calidad del servicio le puedes agregar los elementos que estás diciendo. Frecuencia de recogida, si queda basura tirada o no queda basura tirada, si se recoge adecuadamente, qué se hace con la basura, a dónde va a dar. El lisiviado que cae al suelo, que se lleva en la basura, pero entonces queda un mal olor que usted tiene que pasar el día con un trapo, por ejemplo, en la nariz. Exacto, exactamente. Yo no sé si eso se puede medir, no tengo la menor idea, pero puede haber. Bueno, yo creo que se puede medir, pero no en cantidad. Si no, diría yo, en daño, de acuerdo a la percepción de la gente, se pudiera aplicar un instrumento y preguntarle a la gente, y la gente va a decir, y sería más o menos una idea preceptiva, ¿verdad? Exactamente. Más que una prueba concreta, es un indicio. Ese indicador tuyo sería un indicador cualitativo de percepción de los usuarios. Exactamente. Ok. Entonces, ya vamos aclarándonos. Muy bien, vamos a continuar. Tengo una consulta de Karina, por favor, Karina. Karina. Hola, sí, buenas días. Yo solo tengo una duda por ahora, Douglas. Sí. El documento final que vamos a presentar va a ser de acuerdo al formato del documento número 3, que va en cuadros así, que yo lo hice así, ¿verdad? O va a ir de acuerdo a las dos hojitas, porque en el formato que había en el documento que nos facilitaron en el módulo 3, era dos filas, pues dos cuadros, dos filas, dos filas, dos columnas, así lo hice yo. Entonces, esa es mi duda, y ahí no había así como que anteproyecto, antecedente, sino que era bien explícito, pues, bien así. Sí, entonces esa era mi duda, porque estuve buscando yo y no encontré así como que otra cosa. Por eso, por eso puse un ejemplo acá, de lo que yo espero es básicamente que sea en un cuadro de dos filas, en la fila izquierda, el enunciado del indicador, como decía en el ejemplo de Julián, o sea, promedio por per cápita de cantidad de basura producida por hogar, ese es un indicador, y una explicación del indicador. Entonces, sí, se sigue el mismo formato del documento del módulo 3. Así es. Ah, muy bien, esa era mi duda. Y otra consulta, con respecto a mi trabajo, leyendo y todo eso, con respecto a la importación de productos tóxicos, no hay un lugar definido, solo abrieron, cambiaron la ley, y no hay hasta el momento un lugar específico donde dice que se van a depositar esos desechos tóxicos. Entonces, sería más que todo a nivel nacional, sería el quehacer, sería a nivel nacional, porque todo el territorio está expuesto. Lo que tú tienes que preguntar, hacer una solicitud de información pública al Ministerio de Salud, en un departamento cuyo nombre no recuerdo, pero hay un departamento que se encarga de regular eso, precisamente, tú tienes que dirigirte a esa oficina y solicitar los nombres de las empresas que realizan esa tarea. Son como tres, máximo cuatro. Y son ellas las que tienen definido o sectorizado el país. O lo puedes preguntar también, si te parece. Pero eso es un dato muy concreto. Son tres o cuatro empresas. Ah, ok. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno. ¿Hay alguien más? Bueno. No. Seguimos. Ok. Ahora hablemos del equipo promotor. La pregunta es quiénes y por qué nos acompañarían. Es ahora donde vamos a empezar a conversar del texto sobre normas e intereses. Este texto es muy interesante porque trata de explicar algunas cosas como la identidad. Y entonces, en uno de los modelos analíticos, las identidades sociales definen o causan los intereses individuales. Por lo menos hay una corriente que camina por ahí. Entonces, la identidad a través de los intereses define la acción. Es como decir, yo soy del Barcelona y me identifico como un hincha del Barcelona. Nunca he estado en un partido, pero me identifico como un hincha. Y entonces, el interés es tener cierto prestigio. ¿Por qué? No sé por qué algunas personas piensan que pertenecer espiritualmente al Barcelona te da prestigio. Es un ejemplo. Pero es una forma de ver cómo se produce la identidad. Y entonces, a través de los intereses, se explica la identidad. Otra forma de entenderlo es que los individuos tenemos intereses y preferencias y es en función de ellos como podemos identificarnos con otros individuos con intereses y preferencias convergentes, contribuyendo así a conformar nuestras identidades sociales y colectivas. Como en este ejemplo, soy católico, demócrata, azuligrana, físico-culturista, pero una de las identidades, una de las identidades que me definen es precisamente el ser físico-culturista. Bueno, no estoy hablando de mí, es un ejemplo para explicar esta cuestión. ¿Con qué se identifica uno? Luego está esta identidad, ¿no? X es Y porque hace M. La identidad social se expresa o se revela en la acción. Tiene que haber un conjunto necesario y suficiente de acciones, al menos en el terreno de los conceptos teóricos, que proporcionan los indicadores de identidad social y que dote de contenido empírico al concepto. Entonces, por ejemplo, va a misa todos los domingos y la persona se identifica como católico o algunas personas podrían entender que es así. Otra forma de enterarse de este asunto es X es Y porque hace M. Entonces, considerar la identidad como un efecto emergente y lateral de una sucesión M de acciones individuales. Entonces, nos vamos haciendo una identidad redescubriéndola, reformándola y conformándola. De eso se referiría al dicho de tal palo, tal astilla. X es Y porque hace M. Entonces, la identidad no es sino identificación con un nosotros que prefiere colectivamente. Sería eso lo que definiría la identidad. Este otro modelo dice XACM para hacer Y. Y este sería el caso de los ritos de paso en los que hay que afrontar una serie de acciones para ser admitidos en el grupo al que queremos pertenecer. Por ejemplo, durante mucho tiempo, no sé ahora, pero durante mucho tiempo que las niñas cumplieran 15 años era algo extraordinario. Un evento, un evento fundamental o para los hombres cumplir 18 años e ir a echarse unos tragos con el tata en la cantina. Dice Goffman que los individuos aparecemos actuando en escenarios dramatúrgicos. Y que hay escenarios en donde la dramaturgia tiene un estándar, como ir al estadio, por ejemplo. O ir a misa. O hacer ciertas cosas que se supone que hay que hacer. Entonces, en el enfoque de las normas, que es el que estoy abordando. A menudo, a menudo los individuos actuamos por otras razones que nada tienen que ver con las consecuencias de nuestra acción. A menudo nuestra acción solo es comprensible desde un formato deontológico. Entonces, por ejemplo. La lista de los derechos humanos conocido es un formato deontológico. Es un conjunto de normas y es un conjunto de normas que el mundo, cada país, cada gobierno, cada persona intenta aplicar. De cierto modo, a través, no solo de la ley, sino a través de ciertas normas. Como, por ejemplo, saludar cuando llegas a un lugar. Eso no está escrito en ningún lado, pero se supone que la norma social es cuando tú llegas a un lugar, una casa, una oficina, normalmente dices algo como buenos días. O cuando te levantas y saludas a tu esposa o esposo o a los familiares que viven contigo. Hay algunas normas de comportamiento que apuntan hacia esto. Entonces, las normas, de hecho, junto con los intereses individuales, son el otro gran candidato a factor explicativo del comportamiento humano. Entonces, estoy planteando esto, estimados colegas, porque la pregunta es, ¿por qué razón las personas del equipo promotor tendrían intenciones de acompañarnos? ¿Cuáles son entonces las normas o el modelo que explicaría esa acción y por qué lo harían? Dado que los intereses juegan algún, los intereses juegan algún rol en la relación, sería muy interesante para nosotros averiguar de qué forma nosotros entendemos las personas que nos van a acompañar, nos pueden acompañar. Sí. Y es lo que nos va a ayudar, entiendo yo, que es lo que nos va a ayudar entonces para definir las personas idóneas para pertenecer al equipo. Es, Edgar, un modelo que estoy dando, perdón, compartiendo, para que ustedes reflexionen sobre las personas que los van a acompañar. Y entonces, voy a plantear ahora el otro asunto, es el siguiente. Nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de ciudadanía. Yo lo he denominado de este modo, el IDH no lo ha denominado así, esa es una forma de decirlo. Yo es un ciudadano ilustrado y un ciudadano ilustrado es precisamente el que tiene un conjunto de capacidades como hacer auditoría social. Y entonces, el ciudadano, el ciudadano que ha estudiado cómo hacer una auditoría social, empieza a comportarse de otro modo, a diferencia de la norma del comportamiento de los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Me explico, Edgar? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que, cómo creen ustedes que este modelo puede avanzar? ¿Se basaría en una norma? ¿Se basaría en unos intereses? ¿O por el contrario, se basaría en unas acciones? Evelyn, ¿no? Evelyn, se me atoraron las carretas. ¿Qué me quedé? ¿Qué pasó? Se me atoraron las carretas con la presentación. Ah. Entonces, ¿me puedes ayudar colocando tú la hoja? ¿La presentación? Sí. Ok, ¿qué me la envías entonces al correo? Te la mandé al correo, sí. Ok. Tengo la manita levantada de Rosario, si te gusta, vamos, tal vez mientras proyecto la presentación. Por favor, sí. Tal vez a manera de comentario, si me escuchan, ¿verdad? Sí. A manera de comentario, digamos, para elegir, digamos, a ese equipo promotor, pues yo pertenezco a la Comisión de Transparencia y Providad de Alta Agrapa, que somos un grupo de unas 10, 10 o 11 personas de diferentes municipios de aquí. Y, bueno, está San Cristóbal, Tactic, creo yo, y otros compañeros de Cobán. Lo que tal vez al comentario voy, que es lamentable, por ejemplo, la apatía que se tiene cuando se habla de auditoría social dentro de la comunidad, porque no a muchos les apetece o les gusta o no les gusta complicarse la vida. Tal vez un ejemplo que pongo es de que ahorita la Acción Ciudadana y la Escuela de Ciencias Políticas de la San Carlos acaban de sacar otro diplomado también de auditoría social. Y, lamentablemente, creo que los mismos que hemos participado, por más motivación, por más enlace, por más seducción, diríamos nosotros, ¿qué hacemos? Es muy poca la gente que le gusta participar. Definitivamente, a eso va de que yo tal vez haría este equipo promotor. Perdón, que tengo una mascotita que no le gusta que uno hable. Yo iría más por intereses y acciones para que las personas vean que sí es posible, que sí se le dedica un poquito a esto, un poquito, digamos, de ser ciudadanos ilustres, de leer. Pues, y con esos intereses, o sea, mostrarle que sí se puede, creo que haríamos bastante. Yo creo que no importa cómo se llame, si se llama auditoría social o, o sea, yo creo que lo importante es la acción, es lo que yo pienso. O sea, porque como es un término bastante nuevo y también puede haber como personas que tienen alguna, entonces yo creo que para mí el nombre no importa. Pero sí, las características que las personas deben tener para mantenerse en el equipo son importantes y para eso pienso que debe ser una persona que sea crítica, que sea investigativa y con el interés de verificar las acciones y los fondos públicos en el beneficio de la población en general. Quería preguntar si están viendo la presentación. Sí. Ya, ok. Yo no puedo verla, no sé qué pasó. Yo no la veo tampoco. Dice, ¿qué relación pueden tener? Los, solo se ve eso, ¿qué relación pueden tener los tres puntos suspensivos? Quizás. Correcto. No sé si está hecho Zoom la presentación y quizás por eso no la veamos. No sé, Douglas, ¿la estás viendo también? No. 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 Ahora sí, pues para aprovechar el tiempo Rosario, no sé cómo tú lo veas porque puede haber gente que tenga cierta adversidad hacia los términos también depende el contexto político en Cobán, como tú sabes el tema de la guerra fue muy fuerte y el tema de la violencia sigue siendo muy fuerte, el control del Estado también, entonces mucha gente pues tiene un poco de miedo con respecto a esos términos Correcto, yo creo que sí digamos es el temor todavía de involucrarse un poquito a estos temas de auditoría la represión que ha habido políticamente también es dura y al final el año este año fue un compañero también de aquí de la Comisión de Transparencia sufrió persecución por pedir por solicitar información entonces pues fue fue denunciado por la agresión verbal, física y un montón de situaciones el cual el compañero tuvo que bueno pues tuvo que poner un un amparo también para su persona y apoyarlo pero sí aquí en Alta Verapaz sí es un poquito es un poquito difícil yo pienso que hay temor pero también la apatía de la ciudadanía cuenta cuenta bastante entonces una observación yo entiendo yo entiendo que cambiar las circunstancias de las personas contribuye a cambiar la forma de pensar de las personas que haya ciudadanos haciendo auditoría social y que haya muchos ciudadanos haciendo auditorías sociales podría cambiar las circunstancias de la ciudadanía pero eso solo sucedería solo sucedería solo si es en una cantidad importante si la cantidad es pequeña cambia solo las circunstancias de una dos o tres personas pero si la auditoría se repite en distintos grupos de ciudadanos cambia la circunstancia general de la ciudadanía hasta que sea mirado como algo normal es más como algo deseable en cambio del ejemplo que acaba de poner Edgar este en Guatemala durante mucho tiempo lo normal era no meterse en nada porque era peligroso esa era la observación pero es un proceso o sea tampoco eso que tú dices se puede lograr de un día para otro entonces la sociedad misma va buscando su forma de defensa entonces por ejemplo durante la guerra la gente pertenecía a las cooperativas pero no se llama la gente no decía eso porque automáticamente eran perseguidos por el Estado entonces buscaban otras formas de organizarse a lo mejor buscando los mismos objetivos pero de una forma que les permitiera sobrevivir entonces es un proceso entonces hay que también ver que la gente está en riesgo entonces hay que ver de qué forma se puede ir avanzando o sea buscar los mismos resultados pero de forma a lo mejor un poco diferente y que con el tiempo pues se pueda buscar lo que tú dices correcto 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 ¿alguien más? bueno bueno seguimos respecto de yo tenía la mano levantada y parece que no se veía adelante ok respecto de lo que decía el colega que cuando refería que no importa si se le llama auditoría o se le llama de otra forma que lo importante es que se pueda hacer la indagatoria en la comunidad y que hayan los resultados recuerdo que participé en una ocasión en un proceso de capacitación hace ya un tiempo y mirando aunque hay aquí en este curso algunos ajustes además en modalidad virtual en el otro momento que yo planteo todo era presencial pero se llamaba diagnóstico rural participativo eran las actividades que se realizaban en la comunidad entonces el curso se llamaba contraloría social no auditoría social sino contraloría social y estaba destinado al personal que trabajaba con la cooperación internacional porque tenía en cuenta la calidad del gasto la transparencia y la disminución de la corrupción pero no estaba destinado directamente a perseguir la corrupción a través del inventario de la ejecutoria presupuestaria del estado sino que estaba más bien orientada al diagnóstico rural participativo para los fines de identificar la problemática y buscar solución conjuntamente con la comunidad entonces una gran parte de las cosas lo hacíamos igual otras cosas ahora claro estamos en un mundo ya un poco más moderno tenemos el asunto de la de la virtualidad que en ese momento no lo teníamos y también era impartido por una institución de la cooperación subsidiada o financiada por la cooperación internacional o sea que yo estoy de acuerdo con eso no importa cómo se le llame pero si ahora le llamamos auditoría auditoría perfecto gracias pasemos Evelyn a la siguiente ok bueno la la cuestión es que las normas importan las normas son importantes pero como bien decía Edgar la instalación de las normas toma tiempo tenemos unos 70 años desde la instalación de los derechos universales de las personas y aún así esa norma universal no ha podido ser instalada en todos los países del mundo y en todos los territorios todavía es una tarea por hacer lo importante de la actividad nuestra como realizadores de auditoría social es que estamos introduciendo una forma distinta más digamos más sistémica de ser ciudadanos es decir que nuestra ciudadanía no se agota en pagar impuestos y participar en las en las contiendas electorales estamos haciendo algo más en virtud de una cuestión queremos cuidar el espacio público y el valor de lo público y esa es la diferencia más importante porque el espacio público es nuestro no es del gobierno no es de los que están ejerciendo la política pública es de la ciudadanía y eso tiene un valor muy importante porque entonces recuperar el espacio público es lo que los ciudadanos tenemos que hacer una más Evelyn otra más por favor una más otra la siguiente la siguiente la siguiente ahí a la primera de planes de trabajo bueno a la anterior please gracias vamos a dejar lo de la identidad por un momento y vamos a centrarnos en el plan de trabajo bueno el plan de trabajo es una declaración sobre cómo imagina el autor que realizará su propósito o sus propósitos el plan articula objetivos con actividades y responsables en el tiempo una más entonces este modelo que está acá que es de alguno o alguna de ustedes me gusta porque articula objetivos específicos actividades y responsables puede tener el cronograma a la par o no pero lo importante es articular los elementos para que haya coherencia entonces hay que asegurarse de que haya coherencia entre las actividades y los objetivos por eso es que es bueno colocarlos en la misma plataforma para que haya una vigilancia sobre la concordancia entre esta actividad y cómo realmente esta actividad ingresa dentro del sentido del objetivo planteado una más este otro plan de ejecución me gusta mucho porque incorpora de modo sencillo las actividades y además tiene algo que yo aprecio es que no solamente se dice vamos a hacer una capacitación eso puede hacer decir la actividad es una capacitación me gusta porque también está explicado está explicada la actividad entonces yo solicitaría a ustedes que en el plan de trabajo expliquen cómo el objetivo se va a desarrollar en actividades cómo esas actividades se explican en qué consisten y por lo tanto también quienes van a ser los posibles o los seguros responsables entre estos dos ejemplos está como lo mejor para que lo tomen en cuenta una más ah bueno en el documento yo estoy pidiendo un plan de trabajo y un plan de comunicación entonces lo que dije para el plan de trabajo vale para el plan de comunicación lo primero es que el objetivo perdón el proyecto de ustedes es una novedad y como novedad podría resultar extraño a las personas no lo entiendo por qué está haciendo eso se metió en política o no me gusta podría ser mal entendido por lo tanto o podría ser bienvenido lo que quiero decir es que el proyecto como tal una vez que tú lo explicas se convierte en una pieza de comunicación y por eso es que la claridad de el proyecto es una de las características más importantes del proyecto como pieza de comunicación entonces tomen en cuenta de que ustedes se van a comunicar con el mundo a través de un documento que se llama proyecto de auditoría social en tal lugar tal 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 la siguiente entonces la cuestión es la siguiente cuál es nuestro público cuál es nuestro público entonces yo les voy a contar lo siguiente ustedes van a tener varios públicos uno de ellos son los funcionarios públicos ellos son un grupo de personas que van a ser tu público es decir a quien tú te vas a dirigir y ellos tienen una forma de entender tu existencia como ciudadano o ciudadana y entonces algunos de ellos pensarán ahí viene ese maje a joder ahí viene esa persona a joder la vida porque solo a quejarse viene la gente y entonces la perspectiva del funcionario es negativa ¿por qué? porque la gente sola molesta y se queja y si estás en Honduras seguro que te va a pasar eso si estás en Guatemala de seguro te va a pasar eso porque los funcionarios los funcionarios públicos no entienden esta actividad o este tipo de existencia de ser un ciudadano yo lo he llamado este ilustrado ustedes pueden llamarlo de otro modo por supuesto o un nuevo tipo de ciudadanía fuerte participativa entonces tienes que pensar en cómo vas a hablar con ese público que es el funcionariado público tienes que prepararte para eso dos si vas a pedir apoyo a las personas a la ciudadanía común y corriente para apoyar tu proyecto tienes un grupo de personas a las cuales debes hablarles en su propio lenguaje que es el del ciudadano común y corriente entonces ¿cuál es tu plan? ¿qué es lo que tú piensas decirle a estos dos grupos de personas con las cuales te vas a relacionar? si vas a abrir fuentes de comunicación como redes sociales estás llegando a otro grupo de personas entonces la pregunta es ¿cuál es nuestro mensaje a cada uno? eso es lo que parte del plan tú tienes que hacer diseñar para cada público un mensaje central un mensaje central ¿cómo vas a redactar ese mensaje? y por lo tanto ¿cuándo es que yo voy a hacer volar estos mensajes? más o menos si primero vas a hacer una cosa con un grupo después vas a hacer otra cosa con otro grupo y después vas a hacer otra cosa con otro grupo o la presencia va a ser permanente tienes que decidir qué decir y cuándo yo esperaría como parte del plan de comunicación eso definir los grupos a los cuales te vas a dirigir y cuál va a ser el mensaje central para cada grupo uno más bueno entonces la tarea que queda para la próxima semana es revisar los objetivos revisar los indicadores replantearse los intereses de los colaboradores reconocerlos al menos revisar los planes y prepararse para una sesión la próxima semana el miércoles el miércoles primero de septiembre a las 10 de la mañana ahora sí queda abierto el micrófono para que hablemos del plan de comunicación y de las tareas esto profesor ¿no lo van a pasar? ¿no lo van a poner en la plataforma? sí Evelyn la tarea y todo ¿podrías colocarlo en el chat? ¿la presentación? el pdf el pdf el powerpoint sí el pdf por favor te mandé a tu correo un pdf ok perfecto entonces voy a salirme ya voy a cerrar la presentación sí por favor bueno pues esas son las cosas que quería afinar con ustedes para que mejoren el proyecto y quedo abierto por si queda algún comentario o pregunta que necesiten hacer puedo hacer una pregunta sí claro a ver si tenemos que hacer el plan de trabajo y en cada plan está los objetivos y las tareas y los responsables de cumplir cada tarea entonces ya tendríamos que tener designados a nuestro equipo lo que pasa es que yo digamos conozco gente digamos que trabaja en cambio climático pero no no conozco las personas específicas que van a ser parte de mi equipo es decir ellas no me conocen tengo que contactarlas y ya hablarles de la auditoría me imagino sí entonces mi sugerencia mi sugerencia es que hagas un ejercicio hipotético de un hipotético grupo de acompañamiento y este te activas de aquí a el 10 de septiembre hasta contactar con esas personas y saber si te van a acompañar o no vale gracias ok Pedro si yo me imagino que automáticamente cuando comenzamos a hacer el plan verdad también se nos ocurre el tema de la necesidad de recursos entonces me imagino que el siguiente paso es ir dando el presupuesto porque una cosa no puede ir sin la otra solamente para para que no tengamos pena que 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 si cuando que nos surge esa necesidad lógicamente después será tendrá que hacer un presupuesto si si las próximas dos sesiones vamos a tocar esos aspectos pero ustedes pueden ir adelantando de hecho ya algunos me enviaron en la primera en el primer borrador me enviaron un presupuesto que es parte del proceso lógico ahora sí lo que pasa es que estamos tratando de incorporar sus partes para que quede como tercer evento formativo quede completamente claro de que hablamos cuando hablamos por ejemplo de indicadores hoy hicimos un esfuerzo quizás no fue del todo exitoso o sí pero lo vamos a complementar con el documento que voy a enviarles hoy en la tarde sobre cómo diseñar estos indicadores indicadores pero pero como ciudadanos ilustrados ustedes pueden hacer su propio esfuerzo por mejorar su comprensión sobre qué son indicadores y entonces compartimos la responsabilidad de aprender juntos perfecto yo Vilma gracias duplas buen día compañeros y compañeras perdónen tuve mucha interferencia en la la señal entonces escuché por momentos entrecortado no sé verdad si si se habló de esto pero cuando se habla del equipo impulsor verdad de este ejercicio en mi caso yo ya tengo identificados algunos actores políticos dentro de la comunidad verdad que han estado en digamos que en esta lucha de la defensa del territorio como no se ha dado una experiencia de auditoría social anterior porque han sido a través de otras de otros mecanismos verdad que se ha tratado de abordar esta problemática de la extracción minera cuando yo escucho ciudadanos ilustrados verdad me da la idea de que son personas que ya tienen como conocimientos como experiencias previas verdad en todo el tema de la auditoría social a nivel acá del municipio yo identifico una fortaleza que existe una comisión departamental de probidad y transparencia que ha acompañado procesos de auditoría social en los 24 municipios bueno abarca verdad no en los 24 pero sí territorialmente abarca los 24 municipios del departamento de Texaltenango entonces pues ahí yo veo como un recurso humano valioso que pudiera en algún momento fortalecer esos conocimientos y esas capacidades verdad para el equipo impulsor entonces mi pregunta realmente es si es necesario que dentro de este equipo impulsor las personas que lo conformen tendrían que tener experiencia previa ya en este tipo de ejercicios o bien se puede pues trabajar digamos que todos inexpertos por decir verdad en esta en esta área y que se vaya fortaleciendo las capacidades a través de identificar una una institución una instancia verdad que pueda apoyar en esa parte y no sé verdad más o menos cuántas personas es lo recomendable que puedan conformar este equipo para también como ir avanzando más rápido gracias Douglas claro este Vilma la cosa la cosa vamos a ver primero primero yo he dicho ya varias veces que uno no hace auditoría solo porque la idea de la auditoría es precisamente expander expander las capacidades ciudadanas como la auditoría es una forma de participación nosotros promovemos compañeros y compañeras de veeduría o de auditoría social para crecer juntos como personas y como ciudadanos ciudadanas claro tú puedes hacer la auditoría sola podrías hacerla pero tiene más gracia tener compañeros y compañeras de camino además se hace más interesante aprende uno y aprenden las otras personas sobre la experiencia yo diría lo siguiente es mejor es mejor tener personas con experiencia pero es más productivo desde el punto de vista social tener personas que no tienen experiencia se enriquece más la sociedad dándole la oportunidad a las personas de participar en una auditoría como la que tú quieres impulsar con personas que entonces no sé si me explico bien pero es muy importante tener gente con experiencia y tener gente sin experiencia porque así crecemos como sociedad perdón y enriquecemos la sabia de la sociedad que es la ciudadanía entonces puedes tener una combinación si tu pelotón es de cinco personas suponete que tenés dos personas con experiencia y tres sin experiencia entonces tenés un pequeño equipo de cinco o de seis o de siete pero tienes un equipo con quien caminar a veces me ha tocado la experiencia es que el equipo el pelotón son tres personas el pelotón es la interacción entre los ciudadanos y el aprendizaje mutuo lo que facilita el desarrollo de las tareas de la auditoría porque para una sola persona es muy pesado hay que hacer varias cosas hay que hablar con personas eso requiere tiempo a veces una persona no alcanza entonces busquen el equipo ideal que no sé de acuerdo con la dimensión de la auditoría podrían requerir además estratégicamente no hay una norma para eso más estratégicamente es mejor porque en el nivel de seguridad se comparte la responsabilidad así es exactamente es muy importante en Guatemala y en Honduras estar acompañado sin duda alguna y otra cosa de esto vamos a hablar en la próxima en la próxima sesión gestionar apoyos tiene que ver precisamente con no solamente tener más fuerza sino tener más ojos sobre el equipo alguien que te esté acompañando y que te esté vigilando es decir que te esté cuidando que haya una especie de red de cuido para los ciudadanos que están haciendo auditoría social lo que uno no sabe podría necesitar del apoyo de otras personas por razones distintas pero eso lo vamos a trabajar un poco más en la próxima sesión que recuerden es el miércoles Víctor sí señor ok solo para para confirmar dos cosas Douglas por favor y una reflexión en estos ajustes que estamos haciendo de de toda la propuesta o proyecto el límite de cinco páginas entonces ya no opera es para nada más ya está como abierto pero que no sean más de tres mil verdad sí exacto la idea es que ustedes eh vuelvo a insistir sean claros y precisos claros y precisos no muy bien y luego la sesión del miércoles es nueva verdad es extraordinaria eh quería saber si se mantiene la de viernes y sábado o es para bloquear o desbloquear agendas no eh lo voy a decir de una vez eh yo cometí un error en el cálculo de las sesiones y tuve que mover eh la del viernes para el para el miércoles y hacer una extraordinaria el sábado el sábado cuatro entonces va a hacer dos sesiones en una semana miércoles y sábado ok pero les ruego que me disculpen por el cambio pero hice un mal cálculo y entonces se me se me enredó la vida y tengo que cerrar esto el sábado para que ustedes tengan tiempo de hacer los ajustes que hay que hacer de la última sesión pero lo resolvemos todo la próxima semana buenísimo y finalmente compañeros creo que el tema de los actores del equipo promotor y sus intereses o no pues fue como el que más sacó ¿verdad? dinámica yo por lo menos lo entendí así solo para para confirmar si ando más o menos en la línea depende del proyecto y depende del contexto sin duda en mi caso particular probablemente yo toque a algunos que juegan roles oficiales en entidades distintas a la que va a ser más directamente examinada uno podría pensar que esos actores se mueven más casi que por normativa y responsabilidad pero si lo capé bien lo ideal sería que el equipo más bien esté fuerte en actores que sus identidades y o intereses los moverían más naturalmente hacia el interés común de la auditoría lo cual me parece que le daría más potencia ¿verdad? por lo menos en un caso como el de Costa Rica si uno se queda solo con actores oficiales podría estar en el riesgo de que hay una cultura como de que todos los empleados públicos nos protegemos entre nosotros aunque seamos de entidades diferentes yo optaría más bien por tratar de integrar y aclarar con gente que la mueva una identidad o interés que sea afín ¿verdad? creo que le daría más potencia al análisis yo no sé si gracias Víctor yo no sé si cada uno de ustedes le ha tocado alguna vez explicarle a un ciudadano ciudadana común y corriente si les ha tocado explicar el enfoque de los derechos humanos yo lo he hecho lo he hecho por decir algo en una esquina y la gente me ha recibido con muchísima sorpresa tanto como decir este maje está loco ¿de qué está hablando? ¿de qué me está hablando? porque no solo no es normal hablar de derechos humanos y por ejemplo en Costa Rica no es la excepción no solo no es normal sino que la gente se sorprende muchísimo cuando introduces en la conversación la cuestión de los derechos humanos porque las las frases dichas son bueno pero eso todo el mundo lo sabe pero la gente lo recibe con muchísima sorpresa entonces yo quiero pedirles que ustedes hagan el ejercicio de invitar a un vecino o vecina de su lugar de donde vive de ir a tocar la puerta y decirle mira vengo a presentarte un proyecto en el que voy a participar y quiero invitarte y vayan y le explican su proyecto de auditoría a ese vecino o a esa vecina y las invitan a participar hagan la experiencia para que ustedes también puedan comprender el impacto que esto tiene en las personas me parece que es muy importante saber cómo es que la gente recibe los temas que son importantes para nosotros pero que quizás para las personas no lo son una vez me pasó hice exactamente esto que estoy diciendo fui a hablarle a un vecino que nos saludábamos amablemente todos los días fui a tocarle la puerta y le dije mira vengo a presentarte tal asunto era una actividad colectiva del barrio que yo estaba organizando y en donde él tendría un le ofrecía yo que tuviera un rol y entonces él me dijo Douglas fíjate que yo me vine a vivir a este barrio precisamente con la idea de no meterme en nada ni con nadie y entonces yo le dije pues ya te jodiste porque ya estoy acá el señor se agarraba la cabeza y decía no pero de veras estás hablando en serio me dijo sí estoy hablando en serio bueno fue exitoso que nos hicimos muy amigos y el señor participó durante un año en la actividad pero lo que quiero decir es que tenemos que sacar a las personas de su zona de confort y ayudarlos a caminar con nosotros en el ámbito de lo público y reclamar nuestro derecho de estar en el ámbito de lo público ocupando el espacio que nos corresponde no es un trabajo del zorro el trabajado va solo es un trabajo colectivo ya Rosario bueno ya me una duda ya me la respondieron pero también a manera de comentario digamos no sé si Vilma y Edgar que somos de Guatemala y no sé quién más está confirman lo que voy a decir ya los tentáculos de la política partidista ya se están moviendo muy fuertemente entonces por ejemplo aquí en Alta Verapaz desde finales del año pasado comenzando la pandemia ya empezaron movimientos extraños a lo que voy es con el equipo promotor lamentablemente yo en lo personal pienso que tengo que tener mucho cuidado en elegir al equipo o sea yo pues cuento con el respaldo de la Comisión de Transparencia y Providad me alegra que Vilma también este pues focalice porque hemos tenido Alta Verapaz y Sheila pues hemos tenido muy buena comunicación pero a lo que voy sí me da un poco y lo voy a decir así un poco de miedo miedo porque y también diría voy a tener un suspiro de vanidad porque en estos en estos movimientos cuando digo tentáculos de política partidista pues ya se están moviendo ya pues a mi persona han llegado varias propuestas y animarme a que participe para hacer el cambio etcétera etcétera aquí aquí también en Alta Verapaz es aquí nadie puede ahorita con las protestas que se han hecho de renuncia a Yamatea y no tenemos presidente pues se aprovechó se aprovechó demasiado entonces pues hay que tener un poquito de cuidado nada más y yo pues tener el cuidado a qué gente voy a voy a seleccionar o voy a ir porque sí sí créame ahorita yo tuve la experiencia pues yo participo en el departamento de derechos humanos y atención mi trabajo es propiamente el acompañamiento de víctimas mujeres niñas de violencia sexual y hemos hemos roto ya un círculo bastante fuerte como es el ministerio de educación algo que aquí el mismo sindicato tenía muy fuerte en no procesar a maestros violadores y ahora con acompañamiento pues de dos o tres organizaciones también de derechos humanos pues hemos logrado llevar pues a tres personas a juicio pero ese rompimiento pues nos ha visualizado a nosotros como pues como líderes y yo creo que por ahí fue donde se nos acercaron también algunas propuestas y ahorita que yo compartí este trabajo de auditoría especialmente en pues en recuperación de áreas por el problema que hay en la recolección pues cabalmente ayer me invitaron a a refaccionar a tomar un cafecito para hablar de política partidista entonces yo sí quería hacer este comentario porque sí pues los que conocen y maestro Douglas usted que ha estado por Guatemala sabe que aquí también el la política partidista es bastante bastante difícil y pero también muy aprovechada por grupos que quieren mantener el poder solo solo era comentario sí sí nosotros nosotros buscamos ciudadanos de hueso colorado me explico es decir queremos ciudadanos que quieran ser solo ciudadanos así es Karina no sé si iba a decir algo bueno finalmente Douglas con respecto a esa última sesión que va a haber el el sábado yo no creo poder asistir porque me toca mi segunda dosis de la vacuna ok la esta sesión de hoy la del miércoles y la del sábado van a quedar disponibles en la su página del taller como un video entonces pueden verlo en cualquier otro momento muy bien incluyendo esto gracias gracias a usted bueno eso es todo por hoy estimados colegas gracias por su tiempo gracias buen día